hola cómo están ustedes yo acá estoy bien cambié de lugar de tomar cafecito estoy en la playa acabé de tomar un cappuccino con crema vegana, está buenísimo, estoy esperando al hombre que venga, pero miren qué lindo les voy a mostrar lo que me compré, me compré este sombrerito y me compré este anillito, ya está, ya terminaron mis compras en Grecia bueno, les cuento una historia, como siempre, yo parezco esas abuelitas que te cuentan historias bueno, resulta que yo estuve hablando con un chico durante todo este mes, ay, me golpeó, durante todo este mes estuve hablando con un chico de unos 30 años, muy amoroso y así muy amigable y hablamos así como amigos, un chico profesional, amoroso todos los días me escribía, charlábamos sobre la vida, sobre cómo son las griegas, yo le contaba cómo son los hombres en Estados Unidos en México, etcétera, y hablábamos de la edad, de la diferencia de edad, de por qué le gustaban las mujeres más grandes que él, etcétera y bla bla, una charla así muy amigable, muy amigable, entonces me dice ayer, ¿cuándo te voy a conocer físicamente, cuando te conoces en persona? le digo, mirá, yo me voy el sábado, este sábado que viene, me voy, así que si querés, no sé, vení a buscarme al puerto yo me voy al aeropuerto, tengo unas 4 horas hasta que ya me voy para el aeropuerto, ¿no? entonces, este, me dice, ah, perfecto, me dice, bárbaro, buenísimo, sí, yo te voy a buscar al barco y después te llevo al aeropuerto bárbaro, le digo, sí, bárbaro, le digo, me dice, ahora tenés que estar en el aeropuerto, le digo, a las 8 de la noche le voy a pedir a esta chica, a las 8 de la noche, le digo le digo, quiero estar a esa hora antes, sale a las 11 porque quiero estar antes digo, porque me quiero dar un baño en el lounge del VIP ya no, pero podés venir a mi casa a bañarte, digo, no, 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 no es que yo voy a ir sucia simplemente que quiero bañarme antes de meterme en el avión porque son como 8 horas y mil horas de espera y bla, bla, bla ok, perfecto, bueno a los 3 minutos, que ya combinamos todo ¿estás segura? sí, sí, sí me dice, no, no puedo no puedo, le digo, ¿por qué no podés? ¿qué es lo que no podés? no entiendo me dice, no, no puedo porque la verdad que estoy atraída contigo la verdad que estoy atraída contigo y es mentir que yo quiero ser tu amigo o que va a ser una linda amistad y que vamos a estar contentos a ver, espérame un minuto va a ser una mentira porque yo estoy atraído y a mí me gustas mucho y entonces yo lo único que voy a estar pensando es en eso en que estoy atraído le digo, pero no entiendo hace un mes que estamos hablando ya, 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 ya pasamos esta etapa ya habíamos hablado de esto ya hablamos, bla, bla, bla dice, no a ver, espérame un minuto ¿can you give me a vegan cappuccino? you know, the one with the cream ok, thank you no sugar no, double no double no sí, single cappuccino en conclusión le digo, pero no entiendo un mes hace que estamos hablando todo el tiempo en ningún momento ya hablamos más de ese tema al principio insististe, te dije que no chaupi le digo, a mí no, 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 no siento eso le digo, y aparte no, ya me voy ay, Dios mío, ¿ustedes pueden creer yo que a mí no me gustan los gatos vienen conmigo? es impresionante es una cosa que estoy con este plutón en la casa 7 que hasta los gatos que no me gustan se me acercan a mí miren, lo pueden creer al lado mío ay, no me gustan los gatos a mí me gustan los perros no los gatos bueno, la conclusión es que este, el chico este me dijo que no que no me quiere ver porque no quiere estar atraído y no sé qué le digo, bueno, entonces te voy a tener que decir adiós le digo, obviamente porque si si no querés otra si no querés nada le digo entonces yo lo único que te puedo ofrecer es eso si no te interesa entonces chao me dice sí entonces adiós no puedo creer qué generación son una generación pero de película de terror esta generación no entiendo yo realmente le juro que yo no entiendo no entiendo son todos así pero no claro son todos así es ese Plutón en la Casa 7 que hace que la gente se ponga así porque este se lo veía recalmado era rec tranquilo súper buena onda charlamos pero súper bien hablando de todo él me preguntaba muchas cosas a mí de mi vida también muy amigable muy amigable muy preguntón muy conectado muy expresivo muy vulnerable para esto para terminar así no esta de los griegos no fue muy buena están todos más calientes que no sé qué están desesperados después unos cuantos ahí insiste insiste dice vamos a tomar un café y después si nos gustamos para más seguimos más yo no voy a hacer nada con vos pero nada no pasar nada ni te gastes con el café quisiera bloquearlos pero la verdad es que si los bloqueas tenés que poner como que están haciendo algo mal y no están haciendo nada mal están haciendo lo que están haciendo por lo menos son sinceros mínimo mínimo no son unos falsos de mierda son sinceros problema de Grecia ya digo los hombres son recalentones fuman como descosidos acá no entienden que el fumar te afecta a vos también ellos piensan que el fumar es solamente es su decisión es su libertad no entienden que joden la libertad del otro esa no la entienden en absoluto no existe que entiendan eso les voy a poner un poquito la vista al mar que está tan lindo bueno este bueno así que esta fue esta es mi última historia ya me voy el sábado el sábado me voy tengo que tomarme un barco un taxi dos aviones para llegar a la India yo creo que a las dos de la tarde y ahí me viene a buscar un chofer este pero bueno no puedo creer como pasa el tiempo la verdad wow es increíble piensen que me fui en octubre en octubre me fui a en octubre me fui a Guadalajara estamos en octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo ocho meses hace ocho meses que me fui wow increíble increíble la verdad como pasa el tiempo no sé si el año que viene voy a volver estoy enamorada de la isla sigo enamorada de la isla pero la verdad es que no estoy enamorada de los cigarrillos es como que me agoto no sé una vez cuando me voy digo no me encantaría pero la conclusión que saco es esta los hombres de mi edad están expirados y los jóvenes están locos de arremate y están como no sé que están no sé que ni cómo llamarlo lo que están es una locura total las mujeres tocándole la puerta a los chicos para tener sexo y el problema acá que nunca vamos a arreglar este problema hasta que todas las mujeres nos pongamos en órbita juntas y dejemos de estar regaladitas de darle todo servido a los hombres el hombre vino a luchar por algo y como todas las mujeres ahí están de servidas y de todo regaladito y todo facilito y todo así entonces los hombres están como deprimidos están como como mal bueno a ver cuando cuando todas las mujeres ponen las pilas ah miren lo que me acabo de comprar ven no sé si se ve no veo es que yo no puedo ver acá porque hay mucho sol ven es como un arete que va hacia arriba está arriba ¿no? compré esto me compré este anillo está muy bueno el sombrerito este me compré porque es súper cómodo a veces necesitas algo que no pese para nada y este vestido ya se lo mostré ayer que me lo compré también acá así que me hice ya me hice mi little shopping este en Grecia ya se acabó voy a tirar algunas otras cosas para no ocupar lugar en la valija así que bueno estoy como alucinada la verdad me dejó alucinada este chico yo les puse ahí las fotos más o menos de algunos que me contactaron algunos me contactaron muchos más pero no quiero poner todas las fotos de algunos como para que más o menos vean cómo son los griegos la verdad que no sé son muy testarudos muy testarudos muy guapos muy testarudos muy guapos y muy testarudos la verdad pero bueno me la pasé súper acá especialmente con una semana de gripe divina estuvo pero bueno desintoxicada completamente este vieron que lindo miren 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 donde estoy que me van a decir que no es una belleza esta es la playita toda preciosa voy a acercar para mostrarles el agüito todavía me duele un poco el trasero del golpe que me pegué no así como wow pero todavía me me vuelvo terrible me caí pero así terrible y sin taco me caí con un zapato sin taco yo que soy misis taco alta y ahora ya no uso más tacos ni oportunidad de usarlo miren que hermoso miren 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 es una belleza es una belleza es una belleza es una belleza Raquel yo a Londres no voy nunca no voy a ir pero voy a Madrid tomate un avión y vení a verla a Londres no no soy de Londres no me interesan los países como Londres Escocia Suiciland no me atrae a mi me atrae todo Bali Indonesia Tailandia India México Grecia a la China ya fui mil veces ya no me atrae más Tibet a mi me atrae todas las culturas así exóticas muy étnicas muy étnicas como que no 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 me gustaría verla pero se pueden venir a verme a Madrid se toman un avión sale baratísimo rapidísimo me vienen a ver voy a estar en Madrid del 15 a ver el 20 el 20 de septiembre al 30 de septiembre voy a estar en Madrid ya tengo alquilado el lugar y todo pero antes me creo que me voy a Barcelona tengo que ir a Barcelona a hacer la entrevista Mario y este bueno y así miren como vieron eso que les conté ayer que yo me sentía que estaba en un lugar frío en una montaña fría congelada de repente en mi casa y yo pero como voy a estar en una montaña fría congelada si yo estoy acá que hace calor tengo que poner la calefacción los pies fríos helados y ahí descubro ahora que descubrí ese otro Facebook del hindú que descubro vamos a poner creo que ya lo vení que descubro que él había estado ahí que él estuvo en una montaña en la India que hay un templo y hace un frío total y le mandé las fotos a las chicas del grupo y le muestro y digo que les dije que yo sentía que estaba como en una montaña fría que había subido que había como caminado sobre hielo yo sentía que había caminado sobre hielo y este y fíjense fíjense él estaba ahí entonces lo sentí la verdad que le hablé a mi astróloga porque ahora la voy a tener que yo no puedo creer el rigor ustedes saben que no me gustan los gatos y me persigue el gato me persigue no me puedo sentar en ningún lugar que no esté el gato conmigo ay Dios mío estoy de junta no quiero no me gustan los gatos le voy a decir a esta mujer no me gustan los gatos me dan no sé como algo no sé un rechazo después me voy a tener que sentar acá haciendo el mercado ay se me puse le juro en serio estoy con los hombres y los gatos es un drama este plutón en la casa 7 bueno le hablé a mi astróloga le digo escúchame mira lo que me pasó le digo esto así ya es como de película de terror lo que es este tipo conexiones ya insoportables de estar sintiéndole los pies fríos a una persona etcétera y me dice que y me dijo me explicó que tengo una conjunción que en este momento de acá a septiembre estoy como en una nebulosa como que no puedo tomar ninguna decisión pero que estoy como súper psíquica y que en septiembre empieza como a aclararse el panorama y recién en enero es como que todo está aclarado es decir que todo se ve en la astrología chicos todo se ve en tu astrología todo tu potencial todo lo que te pasa todo 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 chicos todo se ve en la astrología yo tengo la luna en cáncer y eso te hace súper psíquico y el ascendente tengo como la carta astral de un psíquico de una persona psíquica bueno el punto acá que les quiero decir es que obviamente estoy como súper a la enésima potencia pero yo lo siento lo del Plutón porque yo veo que digo no puede ser esto es decir no puede ser este chico un mes hablando conmigo y ahora que se rayó de esta manera todo les pasa lo mismo se rayan es como si les agarra como un ataque y eso es típico de Plutón la gente que tiene Plutón en la casa 7 de nacimiento pobrecitos tienen que trabajarse a sí mismos entonces lo que le decía a mi astróloga le digo escúchame le digo yo entiendo que todas estas personas este que todas estas personas son parte de mi ser porque yo lo puedo ver eso ¿entienden? yo puedo ver que por ejemplo el hindú es una parte mía este otras personas son otra parte mía yo puedo ver que es todo para trabajarme por ejemplo cuando lo miraba a este chico haciendo haciendo como una presentación hacía como una presentación en un templo budista en un templo hindú o algo y hablaba y con una intensidad parecía yo entonces me podía mirar a mí y digo ¡guau! qué certeza con la que habla qué seguridad qué certeza entonces lo miraba y digo ¡guau! este sí que es como yo en esto en esto en esto bueno así como las virtudes en los defectos ¿no? es decir el tipo de personas que yo encuentro ahora en el mundo son igual a mí es decir por más que sientan cosas la mente prevalece la mente prevalece y como que nadie se quiere andar hipotecando en sufrir en andar sufriendo y en estar prometiendo cosas que después no podés cumplir le voy a mostrar este uy Dios wow se le cayó todos los cafés tu casa todavía está intacta sí bueno está muy bueno este café a ver ¿tienes una esponja, sweetie? sí, claro te voy a enseñar sí vamos a ver si esto aguanta bueno Plutón en la casa 7 se lo digo para todos las que la tienen y para los que tienen el tránsito es un encuentro vamos a brindar es riquísimo es un compromiso de crecer y limpiarte hasta lo máximo hagan su numerología y hagan su carta astral tengo una astróloga excelente se lo dejamos todo en audio en whatsapp la numerología se la hago yo ella le hace la este se llama le hace la carta y ustedes ya van a saber donde están parados allá lo que estuve haciendo es numerología de varias personas juntas de mí por ejemplo con dos personas juntas para ver cómo es el karma por ejemplo hice de mi familia es una familia tan difícil y el karma todo nuestro es lo que veníamos a hacer es a crecer espiritualmente es muy interesante la verdad muy muy interesante y estoy muy contenta con este proyecto que estoy haciendo creo que ahí ustedes van a entender qué cosas tienen que trabajar yo veo una de las chicas viste que tiene Plutón en la casa 7 pobrecita se nota la lengua que está totalmente negando la realidad no ven ni un elefante ni un monedero abierto entonces no podés cuando vos tenés Plutón en alguna casa no podés estar en Babilonia no podés estar en Babilonia tenés que estar sí o sí despierto porque tu vida si no va a ser un caos como vivir en terremotos todo el tiempo se destruye y se construye Plutón es destruir y construir destruir y construir fíjense esto un mes hablando con una persona súper bien todos los días me escribía no la escribía yo yo jamás la escribí jamás jamás yo le escribía él siempre me escribía yo le respondía y hablábamos charlábamos y que de repente le agarra este raye eso es Plutón eso es Plutón en la casa 7 que inspirás como mucha sexualidad como que hay mucha mucha cosa sexual ahí como mucha cosa oscura sexual y lo más cómico es que yo estoy en un estado de libido cero que parezco a los hombres expirados no sé estoy cero yo creo que es porque ya no quiero ni sentir porque estoy asustada un poco de lo que genero ahora así que no era lo que no es lo mismo que yo generaba antes si piensen una persona que estuvo establemente casada 17 años con alguien es decir hay una cierta estabilidad en mi vida y de repente empezar a ver todos estos caos así en frente tuyo todas estas personas que se rayan totalmente y se vuelven locas es como medio difícil de lidiar y eso le pasa a toda la gente que tiene el plutón en la casa 7 además sentís una atracción total por lo profundo por lo muy profundo es decir no te atrae otra cosa si una persona así muy muy así tibiecita cero no te mueve ni el dedo gordo del pie pero vos ves esa intensidad como por ejemplo del hindú me atrae pero por otro lado me asusta porque para poder lidiar con esa intensidad entre la tuya y la de la otra persona obviamente que lo que necesitas es este es mucho trabajo mucho trabajo mutuo que esa persona esté preparada para eso es terrible como siento la gente no se pueden imaginar ustedes es algo que que yo cada vez estoy más sorprendida digo pero y esto hasta donde voy a llegar hasta donde voy a llegar de poder ver tan transparente a todo el mundo es prácticamente como meterte adentro de esa persona y sentirla pero desde adentro sus pensamientos sus emociones pero ahora no es solamente cuando están al lado ahora de lejos también a veces me despierto a la noche a las 3 de la mañana sintiendo una persona que está enojada que le está pasando no se que y yo ahí despierta a las 3 de la mañana sintiendo ese ser humano una pesadez total es pesadísima mi vida por eso Dios me protege y me manda a todos estos lugares espectaculares todo lindo me hace vivir en esto todo el tiempo para que yo pueda sobrevivir andar sintiendo la gente terrible me acuerdo un amigo mío que también es medio psíquico también es igual a mí tiene Leo con ascendente en cáncer la luna en cáncer me decía que llegó un momento que no quería salir a la calle porque sentía a las personas en la calle a mí también a mí me dicen hola y ya sé ya sé de qué se trata esa persona bueno ese es el asunto chicos qué dice se me ahuma no va claro exacto veniste a Madrid si vos querés venir a Madrid lo que hace mucha gente me vienen a ver a Madrid se toman han venido de Francia han venido de Alemania de otros lugares de España arreglamos tenemos que arreglar ahora porque tengo gente que viene a Miami tenemos que arreglar el día que vos venís y las horas que vas a estar conmigo y listo para la terapia lo que yo no hago es detox en estos países porque es muy difícil poner a todo el mundo junto pero tuve muchísima gente que me vino a ver muchas gracias thank you muchísima gente que me vino a ver la verdad pero empiecen de verdad haciéndose la carta astral y la numerología porque así ya tenemos ahorrado un tema en la numerología en la carta astral y en la numerología van a saber que tienen que trabajar de ustedes no van a tener ninguna duda ninguna duda que es lo que tienen que trabajar imagínense que yo no lo hubiese hecho en realidad me lo hizo una seguidora que ella me lo quería hacer yo sabía que había algo raro y no sabía que era ahora que sé que es no me va a ganar esto a mí ¿me entiendes? si viene un tsunami o me voy corriendo o no sé me tiro en el tsunami a ver si salgo viva no sé una de dos ¿no? pero bueno así es la cosa mis niños bueno después hago otro live los dejo pensando en todo esto bye